Tela acrobática. Actividad circense. La acrobacia en tela. Es considerada una evolución de las técnicas de cuerda indiana. La cuerda indiana es una disciplina relacionada con el yoga y es usado para la meditación. Promueve la concentración. La tela sirve de inicio a los demás aparatos aéreos. Como la tela llega hasta el suelo, facilita la subida, se pueden hacer varios trucos, sin necesidad de llegar a una altura peligrosa. ¿Los pies son lo único importante para lograr subir? No es lo único. Es necesario que todo el cuerpo colabore, pero la correcta sujeción de los pies es fundamental, al menos para los principiantes. Toma. Con los pies en el suelo. Agarrar la tela firmemente, con las dos manos lo más alto posible. Elevarse y realizar la traba simple. Traba simple. Se pisa la tela sobre el pie de apoyo. Se debe hacer un movimiento circular con una de las piernas de dentro hacia afuera. Pasando la pierna por delante de la tela, hasta quedar por detrás. Con los pies descalzos y medias para sentir y realizar mejor las trabas. ¿Alguna vez usaste guantes y te costó más trabajo hacer las cosas? Si lo haces con medias sería similar. Ahora a practicar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!